Algo terrible está por pasar. ¿Qué pasará el 23 de este mes? Te lo digo ahora. Lo último te dejará helado. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Muchos me estuvieron escribiendo acerca de esta fecha en particular a través de mis redes, a través de mi Instagram. Recuerden que pueden encontrar mis redes sociales oficiales en mi página web, hijadenostradamus.com. Allí encontrarás mis redes sociales oficiales. Vamos a ver qué nos revelan las cartas. Estoy en compañía de mi guía espiritual que está aquí presente, aunque tú no puedas verlo. Mi guía espiritual me dice, fuego del cielo lloverá. Estallidos en el cielo, me dice, fuego lloverá. Estallidos en el cielo y viene una erupción solar. ¡Ay, qué fuerte! Definitivamente, miren esta carta que sale muy fuerte, la carta de la torre. ¿Qué significa eso? Hija de Nostradamus. Viene un evento, miren, la voy a acercar para que puedan verla bien. Sí, viene ese fuego, los estallidos, la erupción. Viene un evento destructivo de proporciones bíblicas. Sí, muy fuerte, dice. Me dice mi guía espiritual que cada 10 años el campo magnético del sol, sí, del sol, el campo magnético, sus polos norte y sur giran, giran y cambian. Cambian del lugar unos con otros, otros con unos, sí. Y viene algo muy fuerte, sí. El sol definitivamente se va a estar acercando. Miren, la carta justo sale, barajé las cartas bien mezcladito y sale la carta del sol. Se acercará más el sol hacia la tierra. Sentiremos cambios climáticos. Van a haber cambios climáticos muy fuertes, drásticos, cosas que no hemos visto antes. Será un año seco y sin agua en ciertos países, en muchos países. Uno de ellos, México. Mi México lindo y querido. Sin agua. Viene una súper tormenta, me he mostrado en la visión, una súper tormenta solar apocalíptica, achicharrante. Sí, es un evento bíblico. Junto con, vienen las energías, se van a estar mezclando porque viene un eclipse y viene un agujero negro traga planetas. Sí, viene con hambre. Un agujero negro traga planetas. Y el eclipse híbrido que viene, mírate el video de ayer, va a duplicar esto que viene tan fuerte, va a potenciar los efectos de estos cambios drásticos porque viene, estas dos cartas, viene un evento bíblico. Esto es un evento bíblico muy fuerte. Sí, volcanes se van a estar activando en Colombia. Sí, volcanes en Colombia. Miren esto, esto es lo que les estaba hablando, del apagón. Del apagón, sí, del apagón. Muy fuerte. Se van a estar activando volcanes en Colombia. Sí. Y me marcan en las cartas definitivamente. Vamos a sentir mucho calor en varios países. Uno de ellos, Perú, por ejemplo. Sobre todo también los países vecinos, cerca al sur. Y Perú, por ejemplo, va a estar llegando a los 90 grados de calor. No va a haber invierno. No habrá invierno en Perú. Mi querido y amado Perú, no va a haber invierno en Perú. Sí. Y va a ser calor. Lo dice la hija de Nostradamus. No va a haber calor hasta fin de año. Va a ser calor hasta fin de año. Perdón. Calor hasta fin de año. Guarda tus mantas de tigre. Guárdalas porque va a haber calor hasta fin de año. O vamos a tener un invierno muy cortito. Muy cortito. Un invierno cortito. Sí. Y en enero del próximo año va a llover. Sí. Muy fuerte. Chile se va a quedar sin playas. Chile sin playas. Me dice mi guía espiritual. Santo Domingo, Algarrobo, Cartagena. Sí. Van a desaparecer esas playas. Y muchas otras playas en Chile. Mi bonito Chile va a desaparecer lamentablemente. Sí. Gente maravillosa de Chile que me sigue. Van a desaparecer muchas playas. Y me dice mi guía espiritual en especial. Orcón. Orcón me dice. Orcón. Me repite la guía espiritual en Chile. En dos años o menos desaparece esa playa. Así que vayan saliendo y evacuando de ahí porque lo dice la hija de Nostradamus. Sí. También me está diciendo. Miren una energía. Esta es una energía fuerte. Energías fuertes. Me dice Teotihuacán. Eso, si no me equivoco es México. Peligro. Porque las energías están cargadas en ese lugar. Las energías están, miren, muy cargadas en ese lugar definitivamente. Muy cargadas las energías en ese lugar. Bastante fuerte. Y el demonio va a estar suelto en México. Vienen tragedias lamentablemente para México. El demonio va a estar suelto en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Argentina. En Argentina ya está suelto. El demonio se va a ir de Venezuela. Pero va a pasar, sí, muy fuerte. Viene el demonio a Bolivia. Sí, muy fuerte. Va a estar el demonio visitando Satán, Perú, sí, como dije, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia. Va a estar el demonio. Se le mete el demonio a un mandatario, a un gobernante. Qué fuerte. Se me pone la piel chinita, mira. Y qué fuerte, qué fuerte, mira. Sí, muy fuerte. Va a estar el demonio en Estados Unidos. Muy fuerte en México, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Canadá. Y va a estar dando sus vueltas con sus 73 demonios en toda Europa. Sí, el demonio va a estar también golpeando Nicaragua, El Salvador, Honduras. Muy fuerte, mucho cuidado. El demonio va a estar en Puerto Rico. Va a estar en República Dominicana. Sí, el Espíritu Santo se va a posar sobre Cuba. Muy fuerte lo que dicen las cartas, sí, muy fuerte. Cosas fuertes están por venir. Muy fuerte porque este es el inicio de algo nuevo, de una nueva era, de una nueva humanidad. Viene una nueva moneda. Los humanos vamos a dejar cada vez de ser más humanos. Van a haber miembros biónicos. Muy fuerte, sí. Y viene preguntando, respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Qué va a pasar? Viene un daño a la tecnología. Una red social va a colapsar. Sí, aquí me marcan. Una red social va a colapsar. Y viene un apagón. Un apagón en ciertas zonas. Apagón en ciertas zonas. Y van a dañarse los satélites con esta tormenta solar, sí, que es una tormenta solar achicharrante. Se van a dañar los satélites, las comunicaciones. Se cae en una red social y va a haber apagón en ciertas zonas, sí, muy fuerte. Y va a ser una, va a afectar, sí, esta tormenta bastante fuerte como la de, me dice, mi guía espiritual de 1859, me dice el guía espiritual. Bastante fuerte, sí, el apocalipsis del internet ya está cerca. Qué fuerte, se me pone la piel de gallina, miren estas cartas. Qué fuerte. Debemos de estar en oración y prender una velita blanca y orar. Comparte este video. Y suscríbete para el próximo video. Suscríbete, que es totalmente gratis. Suscríbete, que es gratis. Suscríbete, porque el próximo video te sorprenderá. Recuerda que la hija de Nostradamus está aquí en YouTube. Nos vemos pronto.